Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que anden muy, muy, pero que muy, muy bien El día de hoy voy a estar jugando Night of the Consumers Un juego que quise jugar hace un montón, lo tenía incluso comprado Pero no sé por qué nunca lo jugué hasta el día de hoy Así que vamos a ver qué onda, vamos a ver de qué se trata Let's go, vamos para allá Warning, this game contains a retail work environment, please Ven, 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 no sé qué dice Night of the Consumers A ver, vamos a darle a Star Game, Noche 1 Ok Estás tarde, pero hey, como sos nuevo por acá I'll give you some luck Ok, no sé qué significa eso Mi nombre es el manager Nosotros no estamos tan ocupados en días como estos Así que podés tranquilamente ir a tu turno para acomodarte Pero recordá, tengo una reputación acá No me vas a hacer quedar como un tonto, ¿verdad? Esta tienda es la mejor en la ciudad Y quiero mantenerlo de esa manera, dice Si alguno de mis clientes leales no están satisfechos con tu servicio Me enteraré de eso Uy, uy, uy Ahora, anda a buscar a Jimmy Él estuvo trabajando acá hace bastante tiempo Él es un empleado bastante leal para mí Él te va a mostrar todo Pone tus cosas en el locker y anda Bueno, se ve que estamos trabajando Somos nuevos en esta, en una tienda Y tenemos que... Eh, está Baldi ahí Baldi me persigue a todos lados Bueno, se ve que... Tenemos que mantener la reputación del local bien Uy ¡Ese es Jimmy! No ¿Qué? Pará, pará Excelente Uy, vomita ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a hablar con Jimmy No puedo hacer esto más No me pagan lo suficiente para esto Estos clientes son muy rudos Están muy enfermos todos Esa mierda huele Llegar hasta mi punto máximo Escuchá Ahora todo depende de vos Allá afuera hay un montón de estantes vacíos Tienen que llenarse antes de que cerremos No querés poner triste al manager Ahora Tomá esto Son todas las notas que hice mientras trabajé acá Estos tips me salvaron Varias veces Presioná escape para ver las notas en cualquier momento Buena suerte a este infierno Yo me voy No lo puedo creer Bueno, pará Ahí están mis manos What the fuck? Supongo que esto es una guía de suprudencia Con shift corro O sea, con el click Tiro la cosa Ok, con espacio Llenó los estantes AD para mirar Ok Escondete en las salas de staff Tirar las cajas los estunea Mantener un ojo encima del temporizador Hacé todo antes de que la tierra venda cierre Y si te atrapan Llévalos a donde ellos quieren Ten cuidado del bebé Beware the baby Bueno, la verdad No sé qué tengo que hacer Ah, llenar la estantería Uy, me da miedo Acá viene la estantería Drinks Ok, la agarro Ok, ¿Dónde están los drinks? Acá drinks, drinks Acá tengo que refiliarlos Espacio Ok, ¿puedo mirar así? Ok, lo acabamos de refiliar Allá viene otra caja Bueno, se ve que tenemos que hacer eso ¡Ay! ¡Ay! Necesito una crema Crema, crema I need some shaving cream Shaming cream ¿Dónde lo tengo que llevar? ¡Quiero hablar con el manager! ¡El bebé! ¡Despedido! Pero si no es fácil para... Ok, 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 ok Ok, se ve que sí Me atrapa un cliente Tengo que llevarlos A donde... A donde ellos quieren Y si no, me despiden Ok, listo Ahí abajo está el temporizador Abajo a la derecha No sé qué pasa Me cagué todo Magazine Ok ¿Querés ir al magazine? Bueno, ahí te llevo al magazine Aga, aga Aga está el magazine Ok Y si lo hago bien Está bien Peanuts Eh... Kitchen ¿No? Ah, tengo tres veces para equivocarme Food, 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 food Food, food, food Ok, ok, voy a agarrar otra caja ¡Ay, ay, ay! Uy Ok, pet food Salí, 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 salí Escapó, escapó rápido Escapó rápido Uy, me va a ver igual Está la parte de pets el chabón este ¿Me pide algo? No, ok Rápido ¡Ay, me cagué todo, Dios! Necesito unos pantalones Ay, Dios, fui por acá Clotin, acá Clotin, 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 clotin Bien Toma el clotin Ah, bueno, bueno, a ver ¿Necesitas un nuevo beanie? Acá, toma Bien Trabajo bien, eh Trabajo bien Vamos tres cajas de 10, ok Necesito una bebida Bueno, dale Eh, drink, drink Ahí, food, no Seguime, seguime, pibe Pero, I want to speak to the manager Pero, pará ¿Qué fueron dos microsegundos? No, pero Qué poca paciencia que tenés, pibe Pará, Dios santo Bueno, bueno, bueno Tenemos que hacer todo vuelta Me quiero morir Puede ser que mientras más cajas ponga Los clientes se ponen más Más exigentes, ¿no? Ay, Dios A ver, ¿qué querés? Son new garms ¿Qué son garms? ¿Qué son garms? No sé qué son garms Health and beauty No Farmacia ¿Y qué es garms? No puedo creerlo Voy a buscar qué son garms Ok, ropa Supuestamente es algo de ropa Garms Ok, oh my god ¿Saben qué voy a hacer? Antes de arrancar Porque se ve que ahora no hay ningún cliente Y lo que voy a hacer es llevar cada cosa A su góndola ¿Se entiende? Voy a dejar esto acá Cleaning Donde está el cleaning Así ya tengo tornadito Y empiezo y hago todo ¿Es trampa eso, gente? No sé si es trampa Creo que es inteligencia Voy a dejarlo por acá Pet food Vamos a llevarlo para otro lado Pets Ahí está Arrancamos, eh Tenemos todo puesto Arrancamos Ponemos todo esto rápido Ay, Dios Bueno, bueno ¿Qué necesitas? Un sofá Furniture acá Bueno, vamos a hacer esto de este lado Ya que estamos acá Ay, Dios Resident is Evil Un juego Video game Uy, esta se renoja Ahí está, ahí está Video juego Menos paciencia tiene esa Dios santo Uy, ¿se me relajó? No No ¿Qué pasó? No Por favor Decime que vuelva a funcionar Se reinicia Dios santo Ya tengo todas las cajas puestas Y la de cleaning también Que la encontré Lo que voy a hacer es Agarrar el de Halloween Que va a ser el último que voy a poner Y me lo voy a llevar siempre conmigo Por si me agarra alguien Entonces voy a arrancar de acá Ok, voy a dejar la caja acá Entonces Arranco Tengo uno ya Listo Mi táctica va a ser Mantener la caja de Halloween Todo el tiempo conmigo Para tener una defensa ¿Se entiende? Entonces ahora vengo por acá ¿Viste? Si no hubiera tenido la caja de Halloween Ese me hubiera agarrado ya Vamos rápido a la de food ¿Qué pasó? ¿Me teletransporté o no? Box is too damaged Ah, no puedo usar la caja todo el tiempo Ok, 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 ok Entonces vamos a tener que poner la de Halloween ya Ay, bueno, me agarro Bueno, dale, dale Quiero burgers Ok, comida Te llevo para food Te llevo para food Bueno, bueno, dale, señora I lost my baby Find him Acá está el bebé Ah, se lo tengo que llevar ¿Dónde estaba? ¿Pero qué me importa que hayas perdido el bebé? No es mi culpa que hayas perdido el bebé ¿Qué culpa tiene la tienda de que se pierda el bebé la señora? Dios santo Ok, vamos a hacerlo rápido Bien Acá Red wine Necesita alcohol Alcohóol Alcohóol Acá, acá, acá Bien, ahí está Bien, vamos a terminar de llenar este Callate ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! No, no, no Todas las malas me pasan a mí, gente Todas las malas me pasan a mí Si me puedo otra dejan, lo hago Ok, farmacia queda al otro lado No, vieja, salí A ver, ponemos los cuchillos Pet food ¿No queda por acá? Pet No, queda No, déjame, te lo haga rápido Oye ¿Eh? ¿Y esto? Don't trust the manager ¿Qué? ¿Descubrí un easter egg sin querer? ¡Ah, puta madre! ¿Qué querés? Perdí el bebé Está acá ¿Qué más? De nada Ok Si no te aprendes la tienda es imposible Toys, toys es de acá Mato a la vieja por las dudas ¿Le voy a matar una vez más? ¿Le voy a matar una vez más? Ok Ok, le voy a matar Todas las veces posibles Para que no me rompa las bolas Ok ¿Qué es la caja? Food Ven Vale, me quedan dos cajas Por favor Acá Y tengo una Me falta la última caja Por favor Esa acá Es el último Bien, terminé Ahí está Bueno Te debo decir que estoy un poco impresionado Tan apasionado por el trabajo Sos exactamente lo que estoy buscando Seguí así y vas a ser nombrado como el empleado del mes Solo los empleados más determinantes Que trabajen más duro Tienen ese gran honor ¿Sabes? Me haces acordar a alguien que trabajaba acá antes Tanta disciplina y determinación Ay, Dios mío Qué buen empleado que era Qué triste me puso cuando él de la nada dejó de trabajar Oh, capaz era el de recién Jimmy Creo que se llamaba En fin Estate acá mañana a las 6 de la mañana Estaré esperando A ver Ok, debo la renta Rent due 5 y media Ok, me voy a dormir Me voy a dormir Estoy soñando con los clientes Noche 2 Pronto Creo que Estuvo bueno el juego La verdad Me estresó bastante Supongo que Es una demo Lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado el video Coméntenme Qué les pareció este juego Diten like Si quieren que cuando sale el juego completo Los pruebe Así que nada Les mando un beso a todos Gracias por ver hasta acá Y nos vemos en la próxima Chau 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 chau